Hola, Namasté, bienvenido a este cuarto vídeo, cuarta parte más bien de nuestro programa Yoga a la carta en colaboración con Wanderos 108. Ya has hecho tres clases, inicio, posturas de pie, posturas en el suelo, ahora hay que acabar esta buena práctica con posturas finales y por supuesto un Shavasana. Nos quedamos en el suelo y vamos bajando la espalda al suelo, con control, acerca los pies hacia las nalgas, no hace falta coger los tobillos, no los queremos demasiado cerca, pero puedes tocar los talones con las manos, con los dedos de las manos. Los pies se quedan al ancho de las caderas y vamos a subir a Setuvandasana, el medio puente. Desde aquí vamos a subir a Setuvandasana dos veces. Al inhalar levanta la cadera del suelo, lo más que puedas, manteniendo las rodillas paralelas. Aquí puedes caminar los hombros debajo de la espalda y si llegas a entrelazar los dedos de las manos. Cuando tienes los dedos de las manos entrelazados, empuja las manos en el suelo y eleva un poquito más para llevar el pecho hacia el mentón. Mantén la cabeza bien activa y aleja el mentón del pecho y te quedas. Sigue respirando, eleva un poquito más, pero desde el pecho, no tanto arqueando. Dos respiraciones más. La última. Y vas bajando vértebra por vértebra y vamos a hacer una segunda vuelta. Inhala. Inhala. Arriba. Igual. Camina los hombros debajo, entrelaza las manos, sube y te quedan cuatro. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Y vas bajando vértebra por vértebra. Para la tercera vuelta puedes elegir o hacer la misma postura o subir a Udvanadanurasana. Y también te voy a dar una tercera opción. Una preparación a Udvanadanurasana. Que sea quedarte sobre la cabeza con las manos en el suelo. Para esto vamos a hacer la versión de Dharma Yoga, que quizás habrás visto en otros videos de mi canal. Las manos en tienda de campaña. Los dedos mirando hacia afuera. Lado opuesto de los pies. Los pies se quedan en el mismo sitio que la postura anterior. Levanta la cadera. Y vamos a presionar los dedos de las manos manteniendo los codos paralelos para llevar la coronilla al suelo. Entonces dedos muy fuertes. Levanta la cabeza en el suelo y te puedes quedar aquí. No abras los codos. Codos paralelos y brazos activos. Si quieres seguir con la postura, cambia los dedos de las manos mirando hacia los pies. Presiona y estira los brazos. Y te quedas. Sigue respirando. Estira los brazos. Rodillas paralelas. Relaja la cabeza. Una respiración más. Aguanta. Y baja primero la cabeza. Y lo mismo. Cambia los dedos. Y al suelo. Descansa aquí. Lleva las rodillas al pecho. Te puedes hacer un pequeño masaje hacia un lado o hacia el otro. Y seguimos con Shavangasana, la vela. Postura sobre los hombros. Con un impulso puedes llevar los pies primero a Halasana, detrás de tu cabeza en el suelo, para colocar bien los hombros. Hacia atrás. Colocas los codos bien juntitos. Manos en la espalda. Palmas bien contra la espalda. Subes una pierna, la otra y te quedas. Dos. Si notas que estás muy abajo, camina las manos un poquito más. Y te quedas aquí. Ocho. Cierra los ojos. No gires la cabeza. No mires tu pantalla. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Vamos a Halasana. Baja las piernas estiradas hasta tocar el suelo. Si no tocan el suelo, si no llegas a tocar el suelo con los pies, mantén las manos en la espalda. Si los pies tocan el suelo, puedes volver a entrelazar las manos detrás de tu espalda y te quedas en Halasana. Cinco. Nalgas apuntando hacia arriba. Cuatro. Tres. Tres. Dos. Uno. Dobla las rodillas. O quieres descansar las rodillas en la frente, o si puedes, dobla las rodillas por fuera de las orejas y tapa tus orejas con las rodillas. Si no se quedan, coge los talones con las manos y esto te ayuda un poco con la tracción de los brazos. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Vuelves a estirar las piernas, coloca las manos detrás de tu espalda, palmas abajo para ir frenando y bajando vértebra por vértebra con la fuerza de tu corre para buscar Matsyasana. Tres. 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 Derecho hacia arriba. Levanta un poco la cabeza y descansa al suelo. Quita las manos debajo de las nalgas. Vamos por la última postura antes de Shavasana. Dobla las piernas. Abre los brazos en cruz. Levanta las rodillas hacia el pecho. Y las dejas caer hacia el lado derecho. Mientras tu mirada va hacia el lado izquierdo. Suelta las piernas. No intentes aguantar las piernas en el aire. Y lleva el hombro izquierdo hacia el suelo. Cierra los ojos y descansa para prepararte para el Shavasana. Relaja la respiración poco a poco. Volvemos al centro y cambiamos de lado. La mirada también cambia. Atención tranquila. Relaja las mandíbulas, las manos. Vuelve al centro y ahora sí te toca Shavasana. Estira las piernas. Separa los pies más ancho que las caderas. Los brazos también a lo largo del cuerpo. Ligeramente separados con las palmas mirando hacia arriba. Inhala profundamente. Exhala por la boca fuerte. Dos veces más, inhala. Exhala. Y la última, inhala. Exhala. Relaja los hombros. Y relaja todo el cuerpo para esta relajación final. Relaja desde los dedos de los pies, tobillos, gemelos, rodillas y piernas. Relax. Relaja los dedos de las manos. Palmas de las manos. Muñecas. Antibrazos. Brazos y codos. Hombros hasta las clavículas. Relax. Suelta la respiración, el abdomen, la cadera. Deja que fluya la respiración en las costillas sin controlarla. Relaja. El pecho se relaja. La cabeza. El cuello. Relax. Relaja la cara. Los ojos. Los labios. Los labios, la lengua y las mandíbulas se relajan. Relax. Gracias. Gracias. Y despierta poco a poco moviendo los pies y las manos, también la cabeza hacia un lado o hacia el otro sin abrir los ojos. Dobla las piernas. Lleva las rodillas al pecho, déjate caer hacia tu lado derecho y busca sentarte con los ojos cerrados, piernas cruzadas, alargando la espalda, relaja los brazos y busca tu postura de meditación como al principio de tu sesión. Vas observando tu respiración, vas observando tu cuerpo y vas observando tu estado emocional. Recuerda tu intención de hoy para esta práctica. Dale las gracias a tu cuerpo, a tu mente por dedicar todo este tiempo a tu práctica de yoga. Junta las palmas delante del pecho para cantar una vez el OM juntos. Inhala. Inhala. OM Namasté. Muchas gracias por practicar conmigo en estos videos de yoga a la carta. Ya sabes, puedes mezclar el estilo Hatha y el estilo Vinyasa. Tienes cuatro videos para cada uno. Inicio, posturas de pie, posturas en el suelo y posturas finales. Nos vemos en la próxima sesión de yoga. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!